Hoy un día muy importante, muy importante para la enfermería del mundo. Le damos la más cordial bienvenida al acto de inauguración de las nuevas y modernas instalaciones del Depósito Nacional de Biológicos Gloria García del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud. Porque este es un sueño de más de 11 años. El país ha sido uno de nuestros programas sanitarios más exitosos, logrando colocar a Panamá, y lo digo con mucho orgullo, como el país con el mejor esquema de vacunación de las Américas. Durante el acto de inauguración en alianza con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el despacho de la Primera Dama entregó una donación de congeladores, refrigeradores, cajas frías, termos y termómetros por un monto de 138.008 balboas con 60 centavos. En este programa somos todos, un solo programa, una sola bandera que es la vacuna, y todo junto por Panamá. Gracias. Gracias.